Hola gente, bienvenidos a este nuevo video de uno para todo. Hoy vamos a agregar nuevamente los videos de ecología y reciclaje. La gente está reclamando otra vez los experimentos y estos tipos de manualidades más bien relacionados a cómo hacer. Pero a ver, chicos, si a ustedes les gustan los videos de experimentos y quieren que sigamos haciendo experimentos de química básica y quieren que sigamos haciendo experimentos de cómo hacer y manualidades, les tienen que poner me gusta al video, porque si no les ponen me gusta... A ver, es nuestra manera de saber que a ustedes les están gustando estos videos. Cuando subimos receta de cocina, todo el mundo le pone me gusta. No sé si el público de la receta de cocina son más de poner me gusta. Pero todo el mundo le pone me gusta. ¿Y qué quieren? ¿Que se transforme este canal en un canal de receta de cocina? Bueno, entonces ponle me gusta al video. Ya está, me enojé. Y vos que me mirás, sacame a este pibe de acá ya, por favor. Hoy vamos a estar reciclando botellas de plástico. No les voy a decir la marca de qué botella vamos a usar, pero creo que ya por la forma es por demás de evidente. Esto es universal, todo el mundo ve esto y lo reconoce justamente por eso es famosa esta marca gaseosa, porque saben hacer marketing. Y vamos a reciclar esta en particular justamente por la forma que tiene. Vamos a estar usando las botellas, que vamos a hacer un par de cositas interesantes, una tijera para poder cortar y una plancha. Vos sí que tenés resistencia, ¿eh? Hay una cosa importantísima que tenemos que tener en cuenta para poder reciclar esta botella y hacer los recipientes que vamos a hacer. Primero que fíjense que acá la botella tiene una forma muy especial, que se hace ancha, después se hace más angosta y después se vuelve a hacer ancha. Vamos a tomar eso y lo vamos a usar a nuestro favor. Entonces, el primer corte que vamos a hacer a la botella lo vamos a hacer más o menos a un centímetro de distancia en la parte lisa, ¿sí? Sin usar la parte ancha. Y el segundo corte ya lo vamos a hacer bien acá, al borde, a donde termina la parte más angosta. Esos son los dos cortes que vamos a hacer. Si lo recortamos bien, nos iría quedando algo como esto. Por aquí tenemos la parte de arriba, como una especie de embudo, una especie de desnivel. Aquí tenemos la parte de abajo que la recortamos justo en la parte donde la botella empieza a hacer la curva hacia adentro. Si lo hicimos bien, esto debería calzar uno dentro del otro. Pero si esto no sucede, no pasa nada. Ahora vamos a trabajar con esta parte y esta la vamos a dejar para después. Esta no la toquen. Y vamos a usar esto y nuestra querida plancha. Y para lo que vamos a hacer ahora, traten de que la plancha no esté muy caliente. Traten de ponerla más o menos a la mitad de la temperatura o pasando un poco el mínimo. Y vamos a tomar la botella y de a poco la vamos a ir tirando de esta manera. Con cuidado de que no se nos vaya la mano. Lo que hicimos con la plancha fue haber calentado el plástico haciendo que este se contraiga. De esta manera logramos perfeccionar el corte que hicimos con la tijera. Y también lo que permite esto es ahora poder colocarlo dentro de la otra parte de la botella que cortamos. En el caso de que se les haya pasado un poco la mano cortando esta parte, lo que pueden hacer es exactamente lo mismo. Lo pueden tomar con la plancha y le dan un toque para perfeccionarlo. Pero acá es solamente un toque, no tiene que ser demasiado. Porque si lo hacen mucho, se les va a cerrar mucho y después no va a calzar esta parte. Con un poco de imaginación y con esta técnica pueden hacer infinidades de cosas usando botellas de plástico. Ahora te vamos a mostrar algunas. Con esta idea vas a poder economizar en los dispensers los pañuelos para nararis haciendo el tuyo casero con papel higiénico. Vamos a tomar el papel higiénico, en este caso le vamos a tener que retirar el rollo de cartón de la parte de adentro. Vamos a encontrar el extremo del papel higiénico, lo vamos a pasar por la punta de la botella. Después lo vamos a poner adentro y lo vamos a cerrar. Bueno, en este caso lo que hice fue ponerlo en una botella un poco más chica. Esta era de 2 litros y cuarto, bastante grande. Y esta es una botella de 1 litro y medio. Creo que es mejor para la ocasión. Y de esta manera vas a poder sobrevivir al invierno sin que se te vaya tu presupuesto en pañuelos para nararis. No, no. A mí personalmente es una idea que me resultó muy práctica. Sobre todo para poner, por ejemplo, la yerba para el mate. Ojo, esto tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Pueden usarlo para poner los fideos secos, pueden usarlo para poner azúcar, sal, todo lo que quieran. Lo que tiene de bueno es que al abrirse por la mitad es mucho más fácil de llenar de esta manera. En este caso yo estoy poniendo la yerba que usamos acá para tomar mate argentino. Lo malo, el punto negativo de esto, es que solamente lo vamos a poder llenar hasta ahí. O sea que cuando pongamos la tapa nos va a quedar medio recipiente vacío. Y la ventaja que tiene esto es que como yo tengo un mate, por ejemplo, de pico chico, el mismo pico, yo lo abro, me funciona como una especie de embudo para poder ponerle la yerba al mate. Y hablando de embudo, si de repente ustedes tienen algún tipo de botella que tenga un pico más angosto que el pico tradicional de todas las botellas, el universal, van a poder fabricarse su embudo casero. Esto lo van a hacer de la misma manera, van a tomar la botella, la van a cortar, la van a pasar la plancha y así le van a generar un poco más de cuerpo al borde para que el embudo quede más resistente. A todos aquellos que pasan por el canal y vienen a decir que soy el youtuber más tacaño que vieron porque hacemos estas cosas, bueno, le voy a pedir por favor que me dejen de llamar youtuber, ¿ok? Porque yo no le falto respeto. Y de esta manera vas a tener tu embudo casero para que cuando tengas que llenar algo como por ejemplo una botella más grande, pones, introducís, llenas, glu 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 y listo, ya tenés tu embudo casero. Recordá también que podés pasar por acá, están las etiquetas en la i, las tarjetas donde podés visitar los otros canales, si estás en un celular solamente me estás tapando la cara, pero bueno, no importa, tampoco hay nada que ver. Pasá por ahí y podés ver todas las otras manualidades y cosas que hicimos reciclando. Después también, si te gustó este video, recordá darle una vez al botón de like y suscríbete. Ahora, si este video te pareció horrible, no te quedes solo con ponerle un dislike y quedarte con la gana de ponerle más dislike. O sea, sí, ponerle cuatro veces al dislike, apretá el pulgar abajo, lo apretás cuatro veces. Después apretás una vez el botón de pulgar arriba, la manito amputada con el pulgar arriba, de esa manera nos estás mostrando que te pareció cuatro veces más horrible de lo que te gustó. Y después apretás al botón al suscribirte, porque es lo peor que no puedes hacer es suscribirte, eso nos duele muchísimo. Si te suscribís me pegás una patada al corazón. Y después comentás. Así que eso ha sido todo por este video y nos vemos en un próximo video, acá, en uno, para todo. Chau, chau. Y recordá que podés seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades. Todos los links están en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!